Cuando yo era una niña pequeñita que aún iba con calcetines. Pero ese sí que es un hombre, un hombre, que vale lo menos tres. Y yo bendigo su nombre, su nombre, y lo amo tal como él. Porque me tiene a sus pies, porque me tiene a sus pies, y porque es un sol de hombre. En mis tristes pesadillas puso paz y se hizo el dueño de mi amor y de esos sueños, de mi amor y de esos sueños. Que ahora es él quien los inspira. Pero ese sí que es un hombre, un hombre, que vale lo menos tres. Y yo bendigo su nombre, su nombre, y lo amo tal como él. Porque me tiene a sus pies, porque me tiene a sus pies, y porque es un sol de hombre. En mis tristes pesadillas puso paz y se hizo el dueño de mi amor y de esos sueños, de mi amor y de esos sueños. Y ahora es él quien los inspira. Y ese dueño de mi amor es usted, usted, doctor. Y ese dueño de mi amor es usted, 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 usted. ¿Usted? ¿Usted, doctor? Eso es todo, doctor. ¿Comprende ahora mi problema psicológico? ¿Lo comprende? No. No.